Formamos parte de la Junta Electoral que va a llevar adelante las elecciones en este año 2021. Nosotros hemos dispuesto dentro de la Junta una subcomisión que va a estar a cargo de todas las cuestiones logísticas que tenemos que tener disponibles para poder llevar la elección de manera segura. Este es un trabajo que hemos emprendido con muchas áreas de la universidad, con la participación también de algunas carreras, entre ellas la Tecnicatura en Seguridad Urbana que tenemos nosotros en la universidad, y en un trabajo conjunto que venimos haciendo con todas las organizaciones internas que nosotros tenemos y ahora sumando a las organizaciones de la provincia y nacionales también que vamos a tener en una agenda prevista hacia el futuro. Hoy le pedimos al doctor Eduardo Azán, que está a cargo de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia, que nos acompañe y que nos dé su mirada en todo este trabajo que nosotros venimos realizando y que de alguna manera él les va a dar un poco más de detalles, pero es un aporte muy valioso que tenemos hoy a disposición y que lo hemos tomado como referencia y que va a ser el aporte que nosotros vamos a tener en todo el protocolo y en la logística que vamos a tener, tanto en la capital como en el interior, para que podamos desarrollar la elección de manera segura. Las recomendaciones, se estuvo analizando la posibilidad de hacer una simulación previa, de hacer un análisis de comportamiento y de la aceptación del plan de las personas que van a participar del evento. Después también tener una perspectiva epidemiológica en cuanto a la planificación, y eso, digamos, relacionado al riesgo que hemos tenido con respecto al virus de la pandemia, ¿no?, donde los mayores de 50 años son las personas que más riesgo tienen de una evolución crítica. Entonces, contextualizar el plan en base a ese criterio de riesgo y poder adecuarlo de esa manera, ¿no? Entonces, la verdad que tiene un avance muy importante en cuanto a la planificación de este evento. Va a ser muy importante también que este evento pueda dejar información valiosa, que pueda documentar todo lo que se vaya a realizar en el evento, porque va a ser material de consulta para todos los eventos posibles que pueda tener la provincia e inclusive el país, ¿no? Entonces...